A partir de las 06 horas dio cumplimiento a la orden de servicio para el control del orden público en la marcha por el 1 de mayo aquí en la ciudad de Cuent. En este dispositivo participamos 189 servidores policiales de los diferentes servicios. Como se puede apreciar, la marcha ha pasado por el Parque Calderón, están retornando hacia San Blas en actitud pacífica. No hemos tenido hasta el momento ninguna novedad de importancia. Todo se ha desarrollado con normalidad y esto se suma al control, a la colaboración que la ciudadanía y las personas que marcharon contribuyeron con sus ciudadanos y para el pueblo en general. Esa es nuestra misión constitucional, el garantizar la seguridad ciudadana, controlar el orden público y pues en esta ocasión estamos a partir de las 6 de la mañana y hasta que se termine, una vez que lleguen a San Blas, estaremos pendientes hasta el último momento en que decidan ya retirarse de este lugar. Ministerio del Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!